buenos días amigos son las 10 30 de la mañana nos despertamos bueno el brand me despertó como a las 5 de la mañana por ahí amigos porque según esto íbamos a ir a caminar pero no es cierto no fuimos siempre o está bien fuerte el sol me levantó a las 5 de la mañana supuestamente para correr o bueno ir a trotar no sé aquí vamos a ir me levanto bien temprano amigos y no fuimos a ningún lado esto lo estuvimos ahí pues platicando y así me platicó de sus sueños amigos y pues estuvo cosas raras que me contó por ahí pero pues eso no se puede decir ahorita quieren vídeo no se puede pues nada amigos bienvenidos a otro blog a otro nuevo vídeo nos encontramos aquí todavía en la casa del brian aquí andamos en el patio pues empezamos el día amigos así bueno con la cámara porque pues tenemos como les digo desde las 5 de la mañana que nos levantamos sueltas son las 10 y media especialmente nos levantamos platicamos y así nos cambiamos y desayunamos y estuvimos ahí sentados platicando y así entonces se nos fue la mañana amigo ya ahorita pues el brian manda lavando el trapeador porque anda aquí limpiando la casa su casa pues bueno le voy a dar al brian aquí a limpiar su casa le voy a dar aquí a limpiar un poco y a mí les voy a mostrar pero es algo que me enseñó el papá del brian que tienen sandías por aquí amigos muchos a son mariposas tienen sandías aquí amigos por acá está otra miren por aquí está otra amigos no manches amigos también saben porque se ve bonito pues aquí en la macetera pues la sandía mira todo esto dijo el papá del brian que son de sandía mata de sandía y que se le dio una miren que todavía le falta un poquito más para que esté a ver ahí lo que nos que nos guarden una sandillita por ahí tenemos para probarla así que pues como les digo vamos a poner los lentes como les digo amigos le voy a dar aquí al brian a limpiar su casa un poco a ver que más surge sobre sobre la marcha amigos de este día por la mientras vamos a ayudarle a brian aquí a limpiar su casa si vamos a armar el mismo cuarto una eternidad más tarde Allá viene un grande amigos Un grande amigos del canal Un integrante de los todis miren Eh wey nuevamente en un video Nuevamente en un video carnal Amigos pues miren nada más con quien estoy por aquí El compa oreva El compa oreva amigos El día de hoy Bueno pues aquí viene también el compa Brian Y otro chamaco por aquí Un ídolo compa Manuel O sea un invitado pues Un invitado por aquí nuevo que es el compa Manuel No eres humilde No no este es tu ídolo El mío no El mío ya no El día de hoy amigos pues como pueden ver Nos estamos dirigiendo Vamos a ir a un lugar donde hay elotes Pues supuestamente vamos a cortar elotes amigos Vamos a ver si es cierto Si no pues solamente les voy a grabar aquí Una aventura por aquí caminando amigos Ahora tenemos por aquí por la orilla del divisaderito De este lado pues hasta el taste amigos Vamos a ir a buscar esos elotes amigos Yo nunca he visto por aquí de esos donde siembran elotes Así que vamos a ir a eso amigos Y a ver que surge A ver oreva el brazo Yo con los plebes Como la sierra Pero por aquí estoy haciendo que me voy a estar Ya ven como la sierra A ver Amigos pues ya estamos por este lado Caminamos un tramito Ya estamos por aquí Están los Ya nos perdimos Ya nos perdimos Este es el que nos trae amigos Este chamaquito Pero pues ya nos dijo que por aquí es ¿Qué pedo? ¿Qué dices? No, nada Ahora wey A brincarnos Siento que se va a menear esta madre Wey Me fueron liso para venir en pantalones Amigos pues ya Venimos por aquí caminando Espero que sí haya de lo que tú dices Vean pues ya Pero está oscureciendo un poco amigos ya A ver si Bueno pues sí Sí se nos va a oscurecer ahorita Ya de regreso amigos Así que Vamos a seguir caminando Mándale Yo te lo voy a llevar con tu brazo Te lo voy a llevar No 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 Tú tampoco me vas a meter a la naturaleza Ay cómo se ve esto Que mete al Kevin El Kevin es el delito A la bestia wey Wey pa' jugar a la escondida Sí wey es lo que te iba a decir Wey No wey parece Como de repente Tiene una morrita a la verga Wey La típica película no wey Donde salen esas cosas wey No 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 Pobrecita pa' que la mato Mira Piensi Kevin asqueroso No yo no lo mate wey Yo no la patee Orale wey Aquí de quién es Manuel De tu quién De tu tata ¿Tu tata? Sí A la madre Si está alto wey ¿Cómo la ves tú wey? Al 100 ¿Qué fue eso wey? ¿Qué fue eso wey? La lluvia 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 A ver pues Vamos a ver que hay por acá Vamos a ver que hay por acá Una espinita wey A mi también wey Me está dando miedo wey A mi también wey Me está dando miedo wey Ay no wey Ay no wey No hombre yo te grabo wey Ah tú me grabas Yo te grabo wey Yo te grabo wey Esta es la última vez que vemos al Kevin con vida wey Watchan Vi wey es que si se ve como está de alto wey Algo que quieras Tus últimas palabras wey ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hasta acá? No pasa nada si meamos los elotes wey Uh Vean eso mira La lunita por allá A ver a ver a ver A ver a ver Sobre lánzate lánzate No wey yo no quiero volver con alergia A ver Vamos a ponerse cubrebocas a ver por qué Eh Manuel La quitó wey No es cierto wey Adiós vato Me voy por aquí wey Porro es morro Me voy a patrocinar la carrera lejos ¿Dónde ganas wey? Eh pásame la cámara wey ¿Vas a venir bregan? No No ni madre Ni verga No es cierto wey vean esto No 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 es cierto Hey Manuel Mierda usted se dio De repente encuentran un vato perreando A la verga No es cierto wey vean que donde andamos Jajaja ¿Donde vamos Manuel? No estamos dejando la nota perreando ¡Ehh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ehh! 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 Se salió wey ¡Ehh! 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 No mames, no mames! ¡Qué pasa, que pasa! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Te saliste! ¡Jajaja! vamos a salirnos ya wey ya no hay vamos a salirnos ya tú wey si te quieres salir salimos ya y mañana venimos ya con luz no, mañana con luz wey, ahorita no se puede wey vámonos para atrás no wey, mejor ya con luz wey vamos a la otra es más mejor a cual otra? es que no había carro para ir en la otra porque en la otra está cortado todo y nomás está el pedazo de la caña y lo que lejos y aquí ya está más fácil salimos no manches no no wey, tenemos que venir de día aquí wey estuvo curado pero no, yo quiero ir por el hotel wey y a ver si, si hay manuel no, si hay wey, si hay si hay si hay ahí donde entramos todavía había o vamos a hacer la calabaza ¿tienen calabaza? ¿eh? calabaza ¿donde hay? allá pasando eso ahí vamos hey vamos para las calabazas a ver ahora me lo voy a grabar así porque si me grabo a mí no se ve casi nada así en modo selfie mejor lo voy a grabar aquí y ahora para que vean donde andamos sí yo voy a grabar aquí vale espero que por aquí sale en bruja ustedes ¿cómo? acá ahí ¿qué dijiste? ya sale en bruja wey aquí wey sí wey hace como un mes lo cortamos pero aquí atrás utilizamos el compadre y en pausa pacotón oye el raya que? el raya? viene, viene ahí viene el raya cuidado ahí no se enfoca oye este raya oye Manuel aviéntate una de tus risitas aquí aquí para que te conozca como eres tu ríete ríete así como eres tu va a seguir saliendo en los videos amigos de este chamaco sí porque este chamaco es bien divertido bien gracioso qué pasó aquí qué tenemos que cruzar esto amigos qué pasó aquí estamos las calabazas aquí aquí están las calabazas vamos a buscar aquí las calabazas amigos vamos a buscar aquí las calabazas vean amigos no manches se ve bien suave a ver pero pues más o menos para que se vea aquí que está podrida esa no una buena cuáles no la veo ahí esa verde ah ok vean amigos bien nomás es una chiquita amigos hombre y crecen así grandotas mañana venimos con tiempo y de día y a ver si logramos captar una por ahí no porque ahorita sí las andamos ubicando pues nomás no a segunda parte o qué sí pues o en el mismo video a ver cómo sale si no es que en el mismo video metemos oh no se acaba esto ya vamos a salir vamos a salir ya de aquí vamos a salirnos oye güey el y el brian güey amigos no se fue el brian y el oreff se fueron vean ahí vienen a cortar dónde están estos a poco así se fueron sí pero pues supone que íbamos a venir en grupo pues amigos pues se fueron se regresaron el el oreff y el brian se regresaron voy a pegar la cámara para ir para acercarnos ya para el cerco amigos a ver a ver qué pasa pues ahorita como les digo nos agarro la noche amigos ya no vamos a poder seguir grabando porque no se puede y menos con la linterna que ahorita traigo amigos no se puede mejor ya de día con luz y venimos y a ver si sacamos un elote por ahí amigos de perdida a ver para enseñarles a ustedes para que vean nomas sale pues nos vamos a ir ya para afuera ok ya no están aquí estos plebes no si se regresaron da miedo como se se hace un lado a otro así la la maleza donde es acá no te lo voy a ver si si que no manches wey si se fueron pero porque nos dejaron solos wey si se fueron amigos pero o sea nos dejaron solos no mames fuiste tu wey nos llamamos que aquí están no wey aquí no están no para mí que nos quieren jugar una broma eh no 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 si que están ahí wey no no es que yo si creo que si se han de verido wey no yo creo que no Suenan cosas No amigos No se ve que Que vengan por ahí Mejor pues Vámonos Y a ver si los encontramos para allá en la salida Pero la salida todavía falta un tramito Vamos a ver que tal Seguro que es por aquí Ahí está Si se fueron, que loco Porque pues venimos juntos Vean amigos ¿Te gustaría volver mañana A lo mejor Si, si, venimos mañana Si no O si podemos, vamos a la otra Y allá si ya están más bien Los celotes y hay caña Ah pues mejor A ver si mañana vámonos Si, si Vamos a ocupar carro e ir a la otra Porque está yendo para Tepache En la carretera Orale Ah pues Le calamos Me da cosa wey Que salgan de algún lugar Sabes Pero a mi se me hace que ya estaban Estaban tirando piedras para las láminas Tú no eras seguro wey ¿Lo viste? Mira se preparó Mira se preparó Mira Mira Esperate 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 No 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 Si yo también wey Se me metieron más chino el guate wey Las espinitas A ver amigos Vamos a A marcar el Brian para ver dónde está No, no Luzame el camino porque no veo Ahí está Gracias Vamos a marcar el Brian amigos Porque Pues no 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 se ve Bueno no se vieron en el camino A ver vamos a ver Ahora que vamos a marcar el Brian Está bien Míralo No es cierto Ustedes wey Míralo No wey Nos asustamos acá no lo encontrábamos No wey ¿Es neta? Si wey ¿Dónde estábamos? ¿Por dónde se metieron? Vamos a dar una vuelta para allá Wey ¿Por dónde se fueron ustedes? Según yo nosotros nos queríamos jugar una broma wey Le dimos toda la vuelta No wey No wey Más o menos Fuimos a buscar por dónde Agarrar porque no queríamos meternos por ahí O sea que se fueron más para allá ustedes O cuando fuimos para las calabazas Si no nos encontramos Vimos las calabazas wey Pero no nos hallamos ustedes No es cierto wey No pero esta madre ¿Qué? La luz No mames wey Y nos estaban tirando piedras en un tejabán wey ¿Dónde? Ah en el En la entrada ahí ¿No les tocó? No wey Salió un paniqueado Ustedes tiraron No mames wey Ustedes tiraron A nosotros nos tiraron piedras wey Según yo eran ustedes wey En el zacate escuché como algo Desde que era una viola En el zacate No wey neta Como un gavilán acá Y me quedé asustado Me quedé así wey No me quise mover No wey No wey Que asado Según yo nos estaban jugando una broma Dijimos No el Ranger Ya se debe haber ido Y de repente nos tiraron piedras en el tejabán wey Vamos a ver si continuamos esta misión mañana amigos Y Pues nada ahorita vamos a ir a agarrar ahí unas ahoritas Unas galletas algo Así Así que pues Amigos espero que les haya gustado este video Si Si quedó bien este video y quedó larguito Pues se los voy a subir así amigos Y dejen su like Compartan Suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video Y activen la campanita Y Si está un poco cortito pues Los miro al día de mañana Así que Yo soy Kevin Toji Y nos vemos para el próximo video Bye bye Pero donde les quedas en los maizales? No Yo 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 No estaba dentro mas fresa Era sacate alto nomás Si mo Y después yo me quedé Pulga Porque yo andaba agachado pues Paso hasta Y aquí el coche wey Y me quedé así wey pues Como aleteo acá No Después yo las tres pisadas atrás de mi No manches Y el coche pues se mueve el sacate Si ¿Dónde puede estar? Acá Se mueve el sacate Y dije Puta madre Entonces Durante ese ¿Qué mo? Escuche esas alas Y ya se calmaron Y aquí hay un cruz Y yo escuché varias veces Y le dije que hablan pájaros Muy bien Cuánta ¿Qué es eso? No Dónde está Muy bien Si ¿Qué es eso? No 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 No